Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Los comediantes siguen vigentes. Durante los años 80 y 90 eran parte del humorismo mexicano, y aunque Guarachín y Guarachón ya no aparecen en televisión, siguen vigentes con sus personajes. Juan y Aarón Campa iniciaron en programas como chiquilladas y alegrías de mediodía, triunfaron en los programas nocturnos de Televisa, grabaron cuatro discos y hasta participaron en dos películas. Se les considera como precursores de las videoparodias, pues de forma cómica remedaban vídeos de famosos como Gloria Trevi, Enmanuel y Luis Miguel. El tiempo pasó y las canas llegaron, pero su buen humor y carisma perduran. Aunque los espacios en televisión se acabaron, y parece que ya se los tragó la tierra, el dúo sigue vigente, pues tienen presentaciones y hasta un programa de radio en la comadre, de la 1260 de amplitud modulada, llamado el Varasov. En redes sociales también encontraron un escaparate, y así demuestran que el público lo sigue queriendo.